Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este canal, el Jardín de Anaís. Chicas y chicos, pues Navidad se acerca y tenemos que hacer o buscar cositas para adornar y que se vea la Navidad en casa. Así que el día de hoy vamos a hacer un hermoso arbolito de Navidad con suculentas. Estaba yo comprando en el supermercado y vi esta botella, el color, la forma, me dijo Anaís llévame y haz algo hermoso conmigo. Así que vamos a hacer un arbolito de Navidad de suculentas, incluso la etiqueta traía un pinito con algo navideño y dije wow, son mensajes. Así que vamos a empezar, bueno vamos a ocupar esta botellita y puede ser con cualquier botella de refresco que tenga esta formita, no importa, la pueden hacer porque pues no todas vamos a encontrar la misma botella, ¿verdad? También voy a utilizar, voy a reciclar esta bandejita, jícara, tina, no sé cómo le puedan decir, realmente no es maceta, es un traste que ocupamos pues para tomar agua. Aquí no tomar de beber, sino para agarrar agua de nuestros estanques o tanques, ¿verdad? Bueno, por aquí tengo las plantitas que voy a ocupar, miren, tengo este serum que ya no me gusta cómo se ve, miren. Ya como que ya está muy pelón, ya tiene muchas partecitas pues secas, entonces estaba yo pensando en podarla y volverla a sembrar para que empiece a retoñar y dije pues vamos a aprovechar y vamos a pasar esto aquí a esta nueva macetita, a esta nueva idea. También tengo por aquí este serum, creo que es el Francesco Baldi y tengo algunas reproducciones de lo que es el Aenium, un Aenium, este se me olvida siempre, no es el Kigur, es el otro pero no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre. Bueno, entonces vamos a iniciar, lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar esto como base para poder poner lo que es nuestro pinito o nuestra base para hacer nuestro árbol, ¿sale? Bueno, para empezar le voy a quitar lo que es la base, esto para poder acomodarlo para que salga todo el agüita que le vamos a ir echando en cuanto tengan ya, ellas tengan raíces porque si las vamos a tener un buen tiempo, pero ya después que pase navidad las vamos a sacar, sobre todo lo que es el Aenium para que ella pueda seguir creciendo porque aquí no se va a desarrollar, ¿vale? Y también esto es para que podamos meter o ponerle el sustrato de una manera, este, más rápida. Entonces con mucho cuidado, solo le voy a quitar la parte de abajo. Como tiene una línea, ahí me estoy guiando y ahí estoy haciendo el corte. Listo, miren, ay qué bonito quedó esto. Bueno, ya que está así, vamos a ver a qué altura lo queremos, qué tan alto, qué tan largo, qué tan grande. Yo lo voy a dejar así, a la base de esto. Voy a agarrar mi base, como no tiene hoyitos, también le voy a hacer hoyo para que ella pueda drenar. Mucho cuidado cuando usen el cautín, porque pues está muy, muy caliente. Bueno, ya que lo tengo así, le voy a poner un poco, ya por aquí tengo sustrato. Lo voy a poner un poco nada más, como para hacer una camita. Y ahora voy a empezar a llenar, ya le puse la tapita porque voy a empezar a llenar mi base. Lo estoy haciendo así porque yo considero, creo, que va a ser más fácil que llenarlo por la tapita, por la boquita. Y también para hacerle, ya que tenga puesto ya todo el sustrato aquí, pues ya le podemos hacer los hoyitos donde nosotros queramos. Bueno, ya que está así, ahora con mucho cuidado lo voy a voltear, miren, así. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué quedó vacío acá? Bueno, no importa, ahora le abrimos la tapita. Y, pero ya va a ser menos. Vamos a empezar a ponerle de la partecita de aquí. Ponle sustrato. Bueno, ahora sí, ya quedó. Ya que está así, pues ahora lo que voy a empezar a hacer es que le voy a empezar a hacer los hoyitos. ¿Vale? Que los hoyitos no les queden tan separados. Para que pueda quedar bien cubierto, pues de suculentas. Hasta aquí. Yo llegué hasta aquí, ya no tiene caso que lo haga más abajo porque pues igual ya no se va a ver. Entonces así voy a estar haciendo. Vamos a estar llenando hoyitos. Bueno, ya hice todos los hoyitos. Voy a empezar a poner estos a eno. Aquí en la partecita de abajo. Vamos a ver cómo se va a ver. Si veo que me quedan muchos espacios, pues ya le vamos haciendo más, este, hoyitos. Ahorita lo que quiero es darles una forma. No estoy usando, he visto que otras personas, porque pues no es una idea mía. Que usan mucho lo que son las hecheverias o suculentas o rosetas muy grandes, pues para que esto se llene rápido. Pero en mi caso estoy utilizando, este, como ven, sedulis. Y no son unos sedulis que estén enormes, con clario. Ay Dios mío, ahora que les estarán haciendo esos animalitos que están grite y grite. Sí, yo creo que sí los llegan a escuchar ustedes. Pero bueno, así voy a ir acomodando estas bellezas. Ya tenemos la primera. Y ahora voy a empezar a poner este serum. Como ven, no es mucho. Así que los voy a ir intercalando. Uno por aquí, uno por allá. Para que esto simule, pues como las esferitas, ¿verdad? Porque un árbol de Navidad, pues es verde, con esferas navideñas. Déjenme en comentarios, háganme saber si ustedes ponen su arbolito de Navidad. Si ya lo pusieron. Y si ya lo pusieron, ¿qué colores utilizan ustedes? ¿Utilizan de todos los colores para decorar su arbolito? ¿O solo algún color? Yo, a mí me encanta mucho utilizar este, el rojo colorado. Para decorar este, mi arbolito. Para decorar la casa. Porque, pues siento que es un color más navideño. Un color más representativo de la Navidad. Ahora, es lo que realmente quiero, es este serum. Igual, me encantó mucho, por eso quiero hacer la idea así. Porque, miren, este, como está ahora bien tupidito, pues va a quedar más como arbolito. Entonces, vamos a empezar aquí a cortar. Miren, simplemente vamos a ir cortando estos espejitos. Bueno, este, como está más grande, lo vamos a pasar para aquí abajo. Porque la idea es que aquí esté más frondoso y vaya bajando. Entonces, voy a empezar con los chiquitos y los vamos a ir poniendo aquí arriba. Miren, vamos a empezar con los chiquitos y los chiquitos. Lo que voy a intentar, es que estos areños que están aquí, no me gustaron. Así que se los voy a quitar. Y les voy a poner otro, este, otra plantita. Porque siento que no, no resalta. Ya fui por esta, que miren, también esta ya tiene aquí, yo creo que unos tres años más o menos. Porque esta maceta, es una maceta que hizo mi hija Inara en el preescolar. Y pues ella ya está ahorita en cuarto grado. Así que si ya tiene sus añitos. También creo que ya necesita un poquito de, este, de poda. Porque ya siento que ya están muy largas y ya están así como colgaditas. Entonces, vamos a empezar a quitarle estos, este, grandotes que están aquí. Ahí está, miren, ya. La partecita de abajo ya está terminada. Ahora, voy a empezar a, voy a seguir haciéndole hoyitos. En esas partecitas, pues donde yo veo, huequitos. Para que no se vea tan pelón. No se vea pelón nuestro arbolito y quede bien tupidito. Lo voy a dejar ahí porque, hasta ahí, porque no sé si me, si me van a seguir alcanzando. Ay, los esquejitos que tengo acá. Que sí, parece que todavía tenemos bastantito. Entonces, no olviden ver el final, eh. Y me dicen que les parecieron las fotitos. O mejor dicho, que les parecieron las macetas que nos han enviado. Que me han compartido por Instagram. Ya saben que me pueden mandar sus fotos por Instagram, por Facebook. Y yo con mucho gusto les voy a estar comentando y contestando. Así como hago con, este, pues con sus comentarios aquí. También les contesto por Facebook, por Instagram. Que hace unos días, este, decía, ay, ahora sí nadie me ha escrito. Por Instagram, eh. Nadie me ha escrito, nadie me ha mandado mensaje. ¿Por qué será? Ah, pues resulta que mi hija se metió a mi Instagram. Y cerró el mío. Pues ya. No me llegaban notificaciones, nada. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a revisar qué está pasando. Pues sí. Mi Instagram estaba cerrado. Ya cubrí todos. Ahora vamos a seguir haciéndole. Porque todavía hay espacios verdes y todavía. Bueno, pues chicas y chicos, miren, ya terminé. La verdad es que ya no me dio tiempo. De un momento a otro empezó a llover. Nos tuvimos que levantar. Metimos las cosas rápido. Y pues ya ahí en la lluvia, bueno, no, la lluvia bajó. La lluvia la terminé. Y ahorita que ya, pues ya se calmó, pero sigue nublado. Si ustedes ven, está oscuro. Pero ya terminé, miren, ya le hice acá un pequeño mono con este, con listón. Se lo acomodé aquí y le puse una pequeñita estrella que tenía yo, que tengo que ocupo para mi arbolito de navidad. Y creo que quedó muy, muy bien. Así que este es el bello resultado, miren. Lo llené por completo de, de este hermoso cero. La plantita quedó pelona, no la tengo aquí. La tengo de aquel lado donde estuve trabajando para cubrirme de la lluvia. Pero bueno, espero que les haya gustado el resultado. A mí me súper encantó, a mi familia les encantó cómo se ve. Así que, ojalá puedan ustedes hacer su arbolito. Si lo hacen, compártanmelo, a ver cómo les quedó, va. Y pues voy a estar mostrándolo en un siguiente video, ¿ok? Bueno, pues ahora sí me despido, esperando que les haya gustado. No olviden que si llegaron a este video de pura casualidad y les gustó mi contenido, no olviden en suscribirse, no olviden en dejar sus bellos comentarios, no olviden dejar su like y sobre todo, chicas y chicos, no olviden su reír y nos vemos en otro videíto. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!